Para mí la montaña es mi casa, es el lugar donde nací, donde sé expresarme, donde me encuentro a gusto. En una ciudad me voy a sentir a extranjero. Nuestra relación con la naturaleza es tóxica, pero no por razones solamente éticas o espirituales, sino puramente funcionales, porque sobreexplotamos la naturaleza, no le damos tiempo ni margen para que se regeneren los procesos naturales. Estamos en un periodo donde el crecimiento del outdoor es palpable. Mucha gente ahora está viendo la importancia de conectar o volver a conectar con la naturaleza. Yo pienso que hay un consumo excesivo de media natural. ¿Por qué? Somos mucha gente. A Kilian le gustaría pasar inadvertido en las carreras, pero le es imposible. Al final, toda aquella carrera que cuenta con Kilian entre sus participantes, el foco mediático es tremendo. Cuando viene Kilian a la ultrapirineo, pues se nota y se nota mucho, especialmente a nivel de prensa y también a nivel de público. Ganar a todo el mundo le gusta. Precisamente ese amor por las montañas que generan deportes como la carrera de montaña debería ser la razón número uno para la que fuéramos muy sensibles ante el ecosistema de montaña. Es un ecosistema frágil. Lo que más me ha dolido también es ver que yo he sido también parte responsable de eso. Yo hice daño a una cosa que amaba, que es la montaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!